Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto es proveer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo estar feliz todo el día, cómo estar feliz todo el día y todos los días. Ustedes saben que el Club de la Mente tiene ese objetivo, enseñarles a tener éxito en su mente, pero también a tener éxito en la vida real, porque de nada sirve tener una mentalidad increíble, tener una actitud positiva, pensar que siempre van a salir las cosas, visualizar que los éxitos van a llegar si no conseguimos en la vida real los resultados. Personas inscribiéndose a el Club de la Mente. Señoras y señores, les tengo una buena noticia. Estas son notificaciones de personas que van a inscribirse a la lista del Club de la Mente. Yo les voy a avisar desde el celular, ahora sí, ven, yo tengo el celular. Si quieres registrarte a el Club de la Mente diariamente, es decir, que yo te avise directamente a tu WhatsApp, ¡Ey! Ya estoy empezando la transmisión de hoy. Lo que te pido es que mandes un mensaje a gabrielblanco.net diagonal tips, gabrielblanco.net diagonal tips. ¿A quién le gustaría que le avisara? ¡Ey! Ya estoy transmitiendo, te puedes conectar ahora mismo hasta nuestra transmisión. Te voy a enviar ahora mismo a gabrielblanco.net diagonal tips. Te lo acabo de dejar aquí mismo en los comentarios, gabrielblanco.net diagonal tips. Vas a poder enviarnos un mensaje aquí y te vamos a registrar en la lista. Así que a partir de mañana, señores, señoras y señores, les voy a avisar. Ya estamos empezando el Club de la Mente para que no se pierdan ni un minuto, para que no se pierdan ni un segundo y puedan ganar uno de los libros gratis. ¿Quién quiere un libro gratis? Levántame las manos, mándame corazoncitos, besitos. Me están llegando mensajes, señoras y señores, de personas. ¿Serás tú? ¿Serás tú, Luis? ¿Serás tú, Rose? ¿Serás tú, Erick? ¿Serás tú, Leonardo? ¿Seguras? ¿Yael? ¿Quién me está escribiendo a este WhatsApp? Herubiel, saludos, Gabby Rivera, Willy Farfán. Saludos a todos, señores. Hoy vamos a obsequiar un libro gratis y vamos a enseñar cómo ser feliz todo el día. Esos son los grandes tips de esta noche, cómo estar feliz todo el día. Y además de esto, también te vamos a enseñar cómo ganar gratis, gratis, gratis uno de nuestros libros. Señoras y señores, apenas acabo de subir el video, así es. Ahorita están llegando muchísimos mensajes a esta hora justamente. Está sonando el reloj, el teléfono de la alegría. ¿Cómo estar feliz todo el día, señoras y señores? Primero que nada, comparte la transmisión. Ahorita mismo, compártela. Si llegamos a 50 personas en vivo, todos van a tener un obsequio en esta noche. ¿Quién quiere tener un obsequio de negocios en Internet? Comparte esta transmisión, porque si llegamos a 50 personas en vivo, vas a tener 100% gratis un obsequio de negocios en Internet. ¿Cómo ganar dinero en el Internet? ¿Te gustaría eso? Comparte la transmisión y deja tu comentario. También puedes ganar un libro gratis si lo que haces es dejar tu comentario y compartir la transmisión. Claudio dice, a veces me deprimo. Les voy a enseñar hoy cómo eliminar la depresión de una vez por todas y para siempre. Vamos a hablar de un libro que se llama Organice su cambio, o en inglés, Get Your Shift Together. Get Your Shift Together, de Steve Rizzo. Steve Rizzo es el autor de este libro. De hecho, Steve Rizzo es muy interesante. Él es un ex comediante. Antes fue comediante y ahora hace charlas de motivación. Y alguien se preguntará, ¿qué tienen que ver las charlas de motivación con ser un comediante? Pues bueno, realmente lo que él muestra es cómo tener una actitud adecuada frente a la vida. A muchas personas que yo las veo enojadas, que las veo frustradas, que las veo llorando, que las veo deprimidas, les digo, ok, ¿eso de qué te sirve? ¿De qué te sirve enojarte? ¿Cómo aporta eso a que mejore la situación? ¿De qué te sirve frustrarte? ¿Cómo aporta eso a que mejore la situación? ¿De qué te sirve llorar? ¿Cómo aporta eso a que mejore la situación? ¿Cómo estar feliz todo el día? Claramente, no vas a tener una vida sin problemas. Eso es imposible. ¿A quién le gustaría tener una vida sin problemas? Una vida libre de frustraciones. Una vida libre de aspectos negativos llegando a tu vida. A todos nos gustaría. El problema es que no puede existir. No puede existir que no llueva. No puede existir que la gente no se enoje contigo. No puede existir que tú vayas manejando y el semáforo se ponga en rojo. No puede existir que el de atrás no te bocine mientras vas manejando. Eso no existe. Lo único que existe es tu reacción ante las cosas que están sucediendo. Señores, 43 personas en vivo, compartan la transmisión. Si llegamos a 50, 100% de ustedes tienen algo totalmente gratis. Así que dale aquí, en este click, compartir transmisión. Y si quieres que te avise, estamos haciendo la lista de difusión de WhatsApp. Si quieres que te avise a qué horas empezamos el club de la mente, mándame un mensaje al WhatsApp en gabriellanco.net diagonal tips. Y además de eso, te voy a mandar tips diarios de negocios, de marketing, de motivación, de desarrollo personal, de cómo vender más, de cómo ganar dinero en Internet, de cómo ganar dinero con Bitcoins, con Forex, con afiliados, con Clickbank, vendiendo tus infoproductos, con Hotmart. Acabo de hablar con el gerente de crecimiento para Latinoamérica de Hotmart. Hotmart, él es de Brasil y no se imaginan las sorpresas que tenemos. Vamos a inaugurar las oficinas de Colombia y de México de Hotmart. Así que va a ser fascinante. Les voy a enseñar cómo hacer dinero con esa plataforma que se viene tremendamente grande. Se llama Hotmart, va a ser, algunos me llaman el rey de Clickbank, pues también me van a llamar el rey de Hotmart. Así que vamos a hacer el rey de Clickbank y el rey de Hotmart, el rey de los dos. Y les voy a enseñar a ustedes a ganar dinero, señores. ¿Cómo estar feliz todo el día? Claramente no podemos evitar, por ejemplo, situaciones tensas, que la gente se enoje con nosotros, que la gente pelee con nosotros, que haya tráfico en la calle, que no podamos decidir algún tema, enfermedades crónicas, todo este tipo de cosas. No podemos eliminarlo de nuestra vida. Es inevitable. Lo que sí podemos es cambiar lo que pensamos. ¿Cuándo en Perú, dice Alejandro, próximamente, episodio 400 va a ser en Ciudad de México? ¿Quién quiere estar en el episodio 400 en México DF? Déjame aquí el comentario, yo voy a estar en DF. Y el episodio 500 lo vamos a hacer en Perú. En Perú. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Vas a estar en Perú? ¿Vas a estar en México celebrando con nosotros el Club de la Mente? Bueno, hoy vamos a aprender, uno, cómo cambiar de actitud para ser mucho más optimistas. Dos, cómo ver lo humorístico en las situaciones difíciles. Tres, cómo hallar felicidad duradera en la carrera y en la vida. Señores, ¿quieren todos tener algo gratis? Compartan ahorita mismo, conéctense desde todos sus celulares, compartan en grupos, compartan en fanpage, compartan en perfiles. Porque si llegamos a 50, todos tienen algo gratis. Gratis, 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 gratis. Tips diarios, todos los días motivación, todos los días emprendimiento, todos los días dinero, todos los días negocios. Si visitas gabrielblanco.net, diagonal tips, directo hasta tu celular, diariamente los consejos de Gabriel Blanco, de cómo hacer negocios, de cómo hacer marketing, de cómo tener energía todo el día. Sí, ya casi. Quiero estar en México, dice Jorge, es el 14 de, anótalo, 14 de octubre, vamos a estar en la Ciudad de México, hablando de 12 fuentes, 12 fuentes de ingreso por internet. A ver si me las sé todas. Bitcoins, Forex Trading, Marketing de Afiliados, Infoproductos, no, no me las sé todas. Vendor Coaching, Whatsapp Marketing, YouTube Marketing, Facebook Lives y otras cuatro más. 12 fuentes de ingresos, no me las sé todas de memoria. Pero de eso vamos a estar hablando en México DF el 14 de octubre. Si tú vas a estar ahí, si tú vas a asistir a esta conferencia presencial, anota de una vez, anótalo y pon, yo voy a estar en México DF el 14 de octubre. Anótalo aquí debajo, 14 de octubre, ponlo en tu agenda y aparta el lugar. Veamos entonces ideas fundamentales de este libro. Número uno, su actitud tiene un enorme efecto en su calidad de vida. Su actitud tiene un enorme efecto en su calidad de vida. Fíjate qué interesante. Es una idea incompleta la que te había dicho hasta ahora. Normalmente cuando yo veo a alguien enojado le digo, para nada te sirve enojarte. Nada te ayuda a enojarte. Pero ¿sabes lo que no me había dado cuenta? Hasta que leí este libro de Steve Razor. No te ayuda, pero sí te hace peor. Enojarte, sí te hace peor. Llorar, sí te hace peor. Frustrarte, sí te hace peor. ¿Por qué? Porque tu actitud tiene un enorme efecto en tu calidad de vida. Si tú te enojas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, científicamente estás dañando tus células, dañando tu cuerpo y por lo tanto vas a enfermar más rápido y a disminuir tu calidad y tu tiempo de vida. Así que enojarnos no solo no nos hace mejorar ni avanzar, sino que nos hace peores, peores. Dirección y cómo puedo llegar al lugar. Inscríbete a la lista de WhatsApp. Ahí les vamos a avisar. GabrielBlanco.net diagonal tips. GabrielBlanco.net diagonal tips. Ahí lo voy a anotar ahora mismo. Aquí. En esta cosa. Para que puedan inscribirse a la lista de WhatsApp y ahí les vamos a notificar. La próxima semana probablemente. Entonces fíjense. Tú te molestas, tú te enojas y dañas tu cuerpo físicamente. Tú te frustras, tú lloras y dañas tu cuerpo físicamente. Así que no solo te bloqueaste para solucionar el problema y fuiste menos efectivo, sino que además dañaste tu cuerpo físicamente. Guau, qué tremendo conocimiento que estamos recibiendo hoy. No solo estamos aprendiendo cómo ser más felices, sino también cómo dañar menos a nuestro cuerpo, cómo ser más saludables. Y es teniendo el approach, el acercamiento correcto a las situaciones de la vida. Molestarse, llorar, frustrarse, no solo daña tu cuerpo, sino que además te evita encontrar la solución. Bloquea tu cerebro a las soluciones. Siguiente. Las personas que ven el lado humorístico de las situaciones desafiantes son más productivas y resistentes. Como me dijo alguien, hay que hacer divertido este problema. Hay que disfrutar el solucionar este problema. Las personas que ven el lado humorístico, y te pregunto, ¿tú ves el lado humorístico de los problemas, de los desafíos? Porque si lo haces así vas a ser más productivo y vas a ser más resistente en frente de los problemas, en frente de aquellas cosas que están evitando que logres el resultado que buscas. Entonces, una vez más, ve las cosas desde la perspectiva humorística. El secreto número uno para ser feliz todo el día es saber que yo soy el que decide cómo reaccionar a las situaciones. Entonces, anota esto, yo no puedo evitar lo que me pasa, pero sí puedo evitar cómo reacciono a lo que me pasa. Lo voy a repetir, yo no puedo evitar lo que me pasa, pero sí puedo decidir cómo reacciono a lo que me pasa. Fíjate qué conocimiento tan importante. Entonces, tú no puedes evitar que llueva, pero sí puedes decidir qué hacer cuando llueve. Tú no puedes evitar que haya tráfico, pero sí puedes decidir qué hacer cuando hay tráfico. Tú no puedes evitar que el dólar suba o baje, pero sí puedes decidir qué hacer cuando el dólar sube o baja. Señoras y señores, quieren libros gratis, quieren todos tener un premio y comparten la transmisión. Casi, casi, llegamos a 47, señoras y señores. Estamos al borde de que todos tengan un obsequio gratis. Así que sigue compartiendo, comparten perfiles, comparten fanpage, comparten todos lados absolutamente. La felicidad no está predeterminada, aprende a ser feliz desarrollando buenos hábitos. Fíjate qué interesante es esto. Muchísimas personas piensan que se deprimen, que tienen tendencia a eso, que les están pasando una mala racha. Y simplemente es que están teniendo una mala actitud. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que somos, como dice alguien, criaturas de nuestros pensamientos. Cuando realmente debemos ser los creadores de nuestros pensamientos. Mucha gente piensa que es criatura de su pensamiento. Es decir, el pensamiento hace que yo tenga mi actitud y mi acción. Cuando debe ser lo opuesto. Mi decisión personal, la decisión personal de mi intelecto y de mi cerebro, debe crear mi pensamiento y mi comportamiento. Y no te estoy diciendo nada esotérico. Te estoy diciendo algo bien sencillo. ¿Quieres estar feliz todo el día? No se trata de a ver qué va a venir a mi vida. Se trata de qué voy a hacer yo. ¿Qué le voy a entregar yo a la vida el día de hoy? Y mantener constantemente ese pensamiento en tu cabeza. Ese es el gran secreto, señoras y señores, de esto que estamos hablando en esta noche, que es cómo estar feliz todo el día. ¿Qué haces tú? Déjame aquí debajo en los comentarios. ¿Qué haces tú para estar feliz todo el día? ¿Todo el día estás feliz o no es así? ¿A veces te deprimes o nunca te deprimes? ¿O a veces estás más feliz, menos feliz? Nuestras emociones son una montaña rusa cuando no la sabemos manejar. Nuestras emociones son una montaña rusa cuando no la sabemos manejar. Cuando no tenemos la fórmula para tomar por los cuernos nuestros pensamientos. Muchos somos siervos de las emociones cuando deberíamos ser los amos de nuestras emociones. Anota eso. Muchos son siervos de sus emociones cuando deberían ser los amos de sus emociones. Los que deciden lo que pasa en su mente. ¿De quién es tu mente? ¿De quién es tu cerebro? ¿Los químicos creen, crees que se generan solos? ¿O que tú los generas con los pensamientos que tienes? ¿Cómo ser feliz entonces todo el tiempo? Yo me río de los problemas, dice Eric. Lo mejor es sonreír ante todo, dice Alexander. Gracias por los comentarios que nos dejan en esta noche. Haga de la alegría su prioridad adquiriendo el hábito de la felicidad. Así como algunos quieren desarrollar el hábito de comer saludable, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de hacer oraciones o algo así. Adquieran el hábito de la felicidad, el hábito de sonreír, el hábito de afrontar las situaciones con la actitud correcta. Porque tener una mala actitud no te ayuda en nada, por lo contrario, te perjudica. Expresa tu gratitud y lleva a cabo actos amables. Eso contribuye a tu felicidad. Las personas que están tristes, que están deprimidas, son personas que están pensando solo en sí mismos. Anota eso. Las personas tristes y deprimidas son personas que están pensando solo en sí mismos. Piensa en agradecer a los demás, piensa en hacer cosas por los demás y vamos a ver si se te quita esa tristeza o no. Araceli dice yo soy feliz con lo que hago, siempre busco la manera de mantenerme con buena actitud y contagiar a los demás. Muchísimas gracias Araceli por tus comentarios. Entonces, digamos, los pensamientos pesimistas y maldecirse a sí mismo pueden agravarse y levantar las barreras a la alegría. Cuando pensamos de manera pesimista y nos decimos cosas feas a nosotros, estamos creando un hábito de enojo, un hábito de tristeza, un hábito de apatía, un hábito de amargura. Estás creando un músculo de amargura. Cada vez que te enojas, que lloras y te frustras, creas una musculatura tremenda y dices, ¡Wow! Tengo una musculatura tremenda pero de amargura, de frustración. Mientras que si estás desarrollando un hábito de sonreír, de estar feliz, de afrontar la vida de esta manera, estás creando una musculatura de positivismo, una musculatura de inteligencia emocional. Ahí está claramente qué tanta inteligencia emocional tú tienes. Mucha gente habla de inteligencia emocional, habla de autocontrol. La pregunta es, cuando afrontas una circunstancia, ¿cómo la afrontas? ¿Sí? ¿Será con enojo, será con llanto, será con depresión, será con frustración? ¿O será con acciones? ¿Será con buena actitud? ¿Será con una sonrisa? ¿Cómo afrontas los problemas tú? Déjalo aquí debajo en los comentarios o reflexiona simplemente al respecto de ello para que sepas en qué puedes mejorar si quieres estar feliz todo el día. Señoras y señores, nos siguen llegando mensajes a nuestra nueva lista de WhatsApp. Si quieres que te avisemos cuando empieza el Club de la Mente, si quieres que te mandemos motivación diaria, consejos de negocios diarios, actualizaciones de todo nuestro trabajo de emprendimiento y negocios en Internet todos los días, pues bueno, mándanos un mensaje a gabrielblanco.net, diagonal tips, gabrielblanco.net, diagonal tips y ahí vas a tener un mensaje de WhatsApp que nos vas a enviar y te vamos a escribir a la lista. La risa es el remedio de la naturaleza. Explote su ser humorístico para aliviar la tensión. Los optimistas no son inmunes al dolor. Tener buena actitud no significa que no va a haber problemas, que no va a haber dolor, que no va a haber situaciones complicadas. Simplemente significa cómo vas a solucionar los problemas. Tener buena actitud es como tener un buen aliento, dice Benjamín. Muchísimas gracias por ese buen comentario. Tienes toda, toda la razón. Y haz un cambio en tu enfoque de energía para cambiar tu actitud y lograr reorientar a tu energía. Tú tienes dos, normalmente le llamamos la historia de los dos perros, el perro blanco y el perro negro. El perro blanco representa la alegría, representa la felicidad, representa el avance, la productividad, el compartir, el amor, el gusto, etc. El perro negro representa la tristeza, la depresión, la apatía, la muerte. Y a alguien le preguntaron, dentro de mi mente hay dos perros, un perro blanco y un perro negro. ¿Cuál perro va a sobrevivir? ¿Cuál creen que va a sobrevivir? Señoras y señores, ¿quién se quiere ganar un libro gratis? ¿Quién se quiere ganar un libro gratis? Compartan la transmisión, paso uno. Paso dos, respondan correctamente a la pregunta que voy a hacer a continuación. Y la pregunta es bien sencilla. En nuestra mente tenemos dos perros, un perro blanco y un perro negro. El perro blanco representa la alegría, el perro negro representa la tristeza. Están dentro de mi cerebro. ¿Cuál de ellos va a sobrevivir? Hay personas tóxicas, así por decirlo, muchos de mis amigos no lo soportan, pero yo he aprendido a sobrellevarlo, dice Alexander. Al que tú le des poder, Tapatío Campos, felicitaciones, tú tuviste acceso al libro gratis en esta noche. Tienes, nos puedes mandar un mensaje a mi perfil, a mi fanpage y te mandamos el libro gratis. Franco, el que se alimenta más. Exactamente, al que tú le des más comidita. Al que tú le des más comidita. ¿Y cómo lo alimentas? Lo puedes alimentar con pensamientos positivos al perro blanco o lo puedes alimentar con pensamientos negativos al perro negro. Señores, en este caso el ganador fue Tapatío Campos, pero, 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 tengo algo gratis para todos. ¿Qué les parece? Tengo algo totalmente gratis para todos y no les voy a pedir que hagan, que envíen un mensaje. Les voy a dejar aquí en la descripción. ¿Qué les parece si ahorita mismo en la descripción, para que al terminar el Club de la Mente, de inmediato se vayan a ver este video totalmente gratis? ¿A quién le gustaría aprender a generar ingresos con el marketing de afiliados? Levantame la mano, déjame un comentario ahorita mismo y yo te voy a mandar el video de cómo, de cómo hacer marketing de afiliados de manera exitosa. Lo voy a dejar aquí en la descripción ahora mismo, ahora mismo te voy a enseñar cómo hacer marketing de afiliados y generar ingresos. En la descripción ahorita estoy poniendo un enlace hacia YouTube, así que si compartes la transmisión yo te voy a enviar ahorita mismo aquí en la descripción una video clase gratis para aprender a generar ingresos con marketing de afiliados. No me tienes que mandar un mensaje privado, si quieres me puedes mandar y conversamos, chateamos, me cuentas cómo está tu vida, cómo está la novia, cómo está la esposa, cómo están los hijos, lo que tú quieras. Sin embargo, si quieres aprender en la descripción ahorita, 3, 2, 1, te acabo de mandar para que hagas click y vayas a ver ahorita mismo, ahorita mismo, el video de marketing de afiliados. Yo me despido, esto es el Club de la Mente, mil libros, en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos queridos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Vamos a inspirar al mundo, vamos a transformar al mundo, únete a nosotros, porque vamos a crear la comunidad de super logradores, más grande de todos los tiempos. Mándanos un mensaje a WhatsApp y todos los días te avisamos cómo puedes ser uno de los súper exitosos. Y el libro, dice Miguel, es para la persona que respondió correctamente. Tapatío Campos, Los demás pueden ver la clase gratis o los demás no llegamos a 50. Esa es la promesa, señores y señores. Mañana quizás podamos alcanzar el récord. Un abrazo para todos. En la descripción está la videoclase. Nos vemos mañana.